La verdad es que es algo que se recordará, supongo yo que como una temporada histórica o algo histórico, presentarse en dos finales en menos de cuatro días, pero bueno, hay que darle mucho valor a lo que ha hecho este equipo, que hemos sufrido mucho durante la temporada, hemos llegado a ir últimos, hemos sufrido mucho para pasar al Europa League, recuerdo el partido contra la Juve, en casa sufriendo hasta el último segundo, pues bueno, y gracias a esos partidos que hemos sabido sufrir, aquí hoy mismo también al final de la primera parte, pues hemos tenido que aguantar juntos prácticamente en nuestra área, pues mira, al final ese equipo saca esa casta, saca ese corazón que hace que tengamos un premio por forma de final. Es la quinta final, en Sevilla, la tercera consecutiva, si se gana ya ni hablemos, eso es batir récord en registro mundiales, ¿no? Bueno, pues la que estamos aquí iremos a ganarla, ¿no? Pero bueno, tiene mucho mérito, tiene mucho mérito lo que está haciendo el Sevilla en los últimos 15 años en esta competición, y bueno, pues en esta temporada en particular ha sido muy difícil para nosotros, hemos perdido futbolistas también con lesiones de larga duración, que también eso hace milla en el orgullo del equipo y en el bienestar del día a día, y bueno, pues una parte, pues casi todo de la constitución de esta final, pues además para ellos. Y lo que dije desde el principio, ¿no? Desde que habéis salido en el hotel con toda la gente, hasta cuando habéis pisado ya el campo por primera vez, habéis visto toda la bandera en el mosaico, pues eso también os pega una chuchón casi decisiva. Bueno, nosotros sabemos lo que es jugar aquí en casa, que cuando hemos sufrido los últimos minutos de la primera parte, la gente se ha volcado, ha intentado ser uno más y apretar, y luego la segunda parte, que también, bueno, el gol al inicio ha ayudado mucho, la gente, pues bueno, aquí nos sentimos evidentemente como en casa, pero ellos sí juegan, ellos saben cuando tienen que apretar, cuando tienen que animar al equipo, y ese es el juego, al final, pues jugar creo que la vuelta en casa te da una ventaja y más si el semestre está bien. Que le ha gustado más una serie de...